Hola, hola a todos, soy Xavi Tarnus, estamos con Traxium para echar unas lindas partidinas a Heroes of the Storm. Hola, soy Traxium y he aprendido a limpiarme el culo solo. Ay, Xavi, 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 yo no sé por qué te sigo pagando. Mira, le acaba de volver Ramón. Pues ahora ya tarde, ahora se va a tener que joder, mierda. Se me trae a Ranke. ¿Hemos ganado? Es que este juego es como muy de recompensar a los perdedores, ¿no? O sea, por ejemplo, las tabernas estas, las trifulcas, te da igual si ganas o si pierdes. Las misiones se completan, ganes o pierdas. Y luego esto de la carrera, si ganas te dice, tu equipo ha ganado la carrera y si pierdes te dice, tu equipo ha terminado la carrera. Hostia, hostia, hostia. Venga ahí, fiesta. Dale, 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 dale. Sí, hombre, sí, hombre. ¿Qué, Xavi? Madre mía. Es la primera vez que juego a Varian en partida, ¿eh? Dame, dame como partida. Oye, pues está bien esto. Sí, es la que me jodas. Cuidado que está por aquí. Mira, la mira al enemigo hacia abajo. Voy abajo a ayudar. Está la jaína sola. Intentar matar a Maybe. No le he dado mi caguin. O me congelo. Ah, te culia. ¿Dónde vas? Flipada de la vida. Un saludo para nuestros fans de Sudamérica. Un saludito. En especial a los chilenos. ¿Ya estás discriminando? No, pero hoy me siento afectivo con los chilenos, ¿sabes? Hoy me siento el rey. No, tío. Un saludo a todos latinoamericanos. Punto. Ya está. No hay ni chilenos. Pero vamos, a ver. A todos. Pero sudamericanos. ¿Estás hablando de Colombia para abajo? Y de México también, joder. Bueno, todos los países latinos. ¿Te va mejor así? Pero ahí estás dejando de lado, por ejemplo, a los americanos de Estados Unidos, creo que están viendo. Bueno, si te está viendo alguno, que lo ponga en los comentarios. ¿Y por qué no, Xavi? ¿No nos van a ver gente de Estados Unidos? No, vas a piñar, vas a piñar. Adiós. ¿Te das cuenta que en verdad eres bastante racista, no? Sí, es lo que tiene. Ser negro. A ver, que luego la gente verá tus vlogs y se pensará que... Eh, los vlogs. Espero que la gente lo haya... Venga, toma la baliza. Venga, te voy a hacer publicidad de ese vídeo que ibas a contar. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Sí, señor. Ah, cuéntalo, cuéntalo. Cago en la leche del... ¿Vas a ser de Friesen? No, no, no. Uf. De la abeja esta de los narices, tío. Madre mía, gracias al Tassadar, tío. Es mi va, eh. Joder. Tassadar, va, eh. ¿Se lo está marcando? Sí, sí. Qué guay. Oh, oh, oh. Te la he bloqueado, eh. Es que no me gustan nada los talentos del... Tío, un combate de variants es un combate de tontos, eh. Sí, sí. Pero es como muy épico aún así, ¿no? No, no, muy un poco de... Oye, no miréis que lo perdéis, que estamos al 96%. Lo habéis perdido al 96%. Os voy a matar. Uf, uf, uf. Demasiada gente, demasiada gente. Demasiada gente. Voy a pillar esto por pierna. Demasiada gente. Estoy yendo, estoy yendo. Piarlo, pero que queda nada. Va, nos van a quitarlo de abajo. Es Nazgul. Pues creo que sí que es el que estábamos jugando antes, porque me suena que se mueva Nazgul. No sé, no sé, por eso lo decía. Ah, ha sido también. Quitadla, quítadla, quítadla, quítadla la baliza. Voy abajo yo. Vale, vale. Ves tú, ves. Me quedo aquí defendiendo. Aunque con una cromi... Lo veo chungo, eh. Bueno, va a valira también, así que... Algo a ver. Os la reventáis. Uf, que está cazadima ahí. Dándolo todo. Y está aquí valira, creo. O eso va a abrir más de sigilo. Pero te crees que puedes conmigo. Igual sí puede conmigo, eh. No, no. Mira que le he visto, eh. Mira que he visto el reloj. Lo todo para que lo maten la otra. Pero bueno. Venga, 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 venga. Es que depende tanto de acertar lo de doble con este hombre. Venga, venga, venga. Qué dolor. Oh, buena, buena, buena. Ay, casi salvo. Vale, ya parece buena la de nuestro equipo, tío. Vale, es bien. Vale, es bastante. Fuck. Os dais cuenta que no se ha quedado nadie atacando, ¿no? ¿Eh? Que no se ha quedado nadie atacando. Ya. Cuál, yo que sé. Bueno, ahora venimos de una partida de antes que ha sido desastrosa, ¿eh? Que no has querido grabar. Que conste. A ver, grabar esto. Si llegamos a los 100... Se acabó una parte. Si llegamos a los... Si llegamos a los 100 likes, la publico. Venga. A mí me parece bien. Pero en la otra no funcionó, ¿eh? No llegamos a los 300. Adorar más los bloqueos se conocen. No. De forma periódica. O sea, ahí está. Igual muero, ¿eh? Igual. Para que zorro el caracín. Esa técnica no me la conocía. Ahí me ha quedado demasiado tiempo. Venga. Escribe cuando vuelvas del infierno. Si tenéis infierno en los trolls. ¡Oh, oh! ¿Ah, tenéis un Zuljin también, o qué? Sí, sí. Tenemos un Zuljin. Enemigo. Ya, ya. Eso, pero... Tú eres infinitamente mejor. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Ahora imitan de Arce? Se te está pegando. De verdad tienes que mencionar siempre a Arce. O sea, vale. Entiendo el chavismo y el arcismo y las bromas y tal. Pero os hacéis una publicidad mutuamente, mucho. Sí, tío. Es que... Ay, guay, falla. No es nada personal, ¿eh? No es nada personal. Es simplemente negocios. El contrato nos dice que tenemos que mencionarnos el uno al otro, al menos. Una vez a... No, 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 no. ¿Has visto una película de Xavi que se llama... La Gran Apuesta? Eh, me suena. Es como... De los Estados Unidos pre-crisis. O sea, de... Cuando va a petar la crisis. ¿Eso es lo que te quiero decir? ¿Te suena algo? Me suena. Bueno, pues... Es una gente... Que... Que... Ven a tiempo que se ve toda la mierda. Entonces, como que si... Ah, vale, sí. Vale, ahora me suena. Sale Raya Wosling. Sí, ya me he acordado. Pues... Cuando terminé de verla, dije... No he entendido una mierda. Pero putos especuladores, tío. Eh, tío. Sí, sí, me acuerdo... Me acuerdo de la película. O sea, no la he visto, pero sí que... Tampoco no hace mucho que estaba en el cine. Tendrá un par de años o así. Recomiendo verla, por cierto. Como mucho. Digo yo, como mucho. Ahora estás confundiendo con otra, eh. Que es posible. Puede ser también. Matar a... Ah, no lo he matado yo. Joder, el parry del mierda este. Buena valida. Madre mía, van a caer todos. Venga, a morir. Muy bien, muy bien. Vamos a tirar eso. Que... 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 Que ulti me pillo. No, vamos a primero los... Hombre, te puedo hacer tanques. Suele ser lo suyo, pero vamos. ¿Me hago tanque? Hombre, pillas mucha vida. Ah, creo que me voy a pillarles para gemelas, tío. Es la que me gusta más. Eh... Pero es que año vamos bien, tío. Yo creo que no hace falta. De hecho, es que necesitamos que tú aguantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Joder, pues ahora me lo he dicho antes. A ver, yo creo que te lo he dicho. Creo que. A ver, estudio. Estoy solo, tío. Píralo, píralo. Ve, 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 ve. Vérete con el que sea. Vale, sí, me voy, Chavi. Tú lo has hecho a posta. Tú sabías que había metido un reloj. Suponía que había algo, no me jodas, pero... Mejor que te lo comas tú que yo, ¿no? Digo. Sí. Te recuerdo que no he pillado el tanque. Bueno, pero estás fuerte. Voy a quedarme por aquí porque no sé muy si da arriba o abajo. Hostia, todo el mundo se pilla la de las espadas gemelas. Es buenísima, eh. Además, si le pones la pasiva... Bueno, aún no has peleado que yo sepa hecho, ¿eh? ¿Eh? Tú todavía no has peleado, hombre. Cabrón. Es verdad. Ahora voy. Ahora voy y lo parto, chaval. Voy a hacerme la penta. ¿Ves? Él se ha pillado el tanque. Y es que aparte con el ataque que te dan, distraes. Nos están follando. ¿Qué haces metiéndote ahí solo, cabrón? Yo estoy autocontrolado. ¿Ves? Ya está. Se han acojonado todos. Vale, le hemos forzado el ulti. Este está bien. Uf, uf. Bueno, vale. Había mucha gente. Vale. No me ha dado tiempo a meterme el ulti. ¿Por qué? Porque me ha metido el taunt, el varian, y no le puedo echar. ¿Te das cuenta, Charo? Sí. De qué bella es la humanidad a veces. Ya, a ver. Madre mía. Necesitad una... Voy a... Además estaban muy trocaros. Tenemos que capturar... Tenemos que capturar... Va, 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 va. Corre, corre, corre. Venga, Vanilla, yo te cubro. Pero tira. Vale, sí, pillar. Eso está bien. Me parece bien, Xavi. Que lo hagáis. Ya, pero tengo poca vida. De hecho, igual estaría bien hasta que nos ha quedado a defender. Sí, sí. Nos vamos a quedar a defender. Hasta que se reinicie el resto. O sea, que necesitábamos un tanque y ahora tenemos 8 DPS. Uf, que vienen, que vienen. ¿Qué hacen? Joder, me han echado. Venga, va, a los 5. Venga, va, a todos. Venga, ahí, paliza. Deféndete. Si no... Hemos perdido ya. Hemos perdido esta ronda, ché. Sí, no, aclaro. Qué mal lo has jugado contra el... Qué mal lo has jugado contra el Varian, tío. Y aún así hemos pillado bastante, ¿eh? No te creas. No, tampoco pasa nada. Lo defendemos y ya está. No, vamos a defender y ya está. No soy tan fácil de disuadir. Acabé de tirar el ultimo al Javier. Pobre Varian, tío. Eso aún mal, la intro del... del Legion. Injusto, tío. Has visto cosas que no deberías haber visto. Mortal. ¿Te habéis de esos mortales que no juegan al WoW? ¿Los qué? Esos mortales que no juegan al WoW. ¿Pero qué acaba de pasar ahí? Tío, ¿por qué se me ha frenado? ¿Por qué? Ese ulti no vale de nada. ¿Habasado por los mercenarios? Habría que vigilar que no estén en voz, ¿eh? Habría que vigilarlo. No, no, estaban... Alguien debería estar vigilando... Ah, ya vienen aquí. Pues lo reventamos y tampoco hace falta aquí... No, nos revientan a nosotros. No, creo. Me dio hasta cinco. Es que la muy zorra de la... Esta se ha hecho invisible cuando ya se lo está tirando. Estándarte... Rodotorga armadura. Ah, tío. Nos han hecho los... Toma. A tomar por culo. Cuidado. Uf. Se la ha comido entera, ¿eh? Ah, oh. Me han jugado hermanita. Hermanita. Venga, venga, venga. Ahora habría que... Deberíamos ir a... A lo de bot, ¿verdad? Estaría interesante. No, deberíamos hacer jefe. En todo caso. Jefe. Sí, es una opción. Pero no tenemos tanque. ¿Por culpa de quién? Yo solo lo dejo ahí que la gente saque sus propias conclusiones. No, coño. No, ahora ya es tarde. Pero, hombre, a ver. Yo aguanto. Porque además tengo lo de curarme. ¿Cuánta vida tienes? ¿Qué hacemos? ¿Cuánta vida tienes, Xavi? Tengo 3200. ¿Y 200 cuánto? 254. Yo tengo 3249, tío. Y soy el... Pues tanqueas tú, sinceramente. Y soy la bestia más agradora de daño que tenemos en este equipo. Bla, 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 bla. Y esa función de tener 10.000 de vida tendrías que tener. Madre mía. A ver, te repito. Es la primera vez que juego con Varian en... Y tenías que jugar con ese mierda. Sí, tío. O sea, que tiene el tapping. Tiene el tapping, Goya. Bueno, no lo tengo tan bien. Cabrón. Mentira. Uy, va. Mira, mira cómo me reparte. Mira cómo me reparte. Sí, sí. Muere, 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 muere. Uf. No te lo niego, chico. Que reparta. No sé si irme o... Harías bien en irte a base, tío. Harías bastante. Sí, ¿verdad? Yo también lo pienso. Yo te lo recomiendo. En tu situación. Vamos, Jaina. Vamos, Jaina. La bestia. Madre mía, el bicho. El bicho. Ya llega la caballería. Llegada prevista de inmediato. Resistir, tijos de... Uf, van a venir, eh. Van a venir, toca el lente. Venga, uno menos. Pues con esto ya estaría. Así agrandos vasos. Voy a defender arriba. Supongo que van a atacar top ahora, eh. Sí, yo también lo supongo. Hombre, hay varios en bot. De hecho, están los tres, creo. Diría que están todos en bot. Creo que no es la mejor decisión que pudieran haber tomado, ¿verdad? Bueno, Xavi, creo que es el momento, ahora mismo, de que sueltes el bombazo de cuál va a ser tu nueva serie cuando salga la expansión del Cruisericers. Pues te puedes creer que no... No tengo nada pensado. No, no me lo puedo creer. Llevo, creo que dos años ya con invasiones a Jona, eh. Dos años, tío. Uf, la cabrona se ha pirao. Se ha pirao la cabrona. Tú, tú, tú. Sí, tío, es más larga, eh. Uf, me pillaron. Ni hice dos puntos, sí. Vamos a matarlos. Como ya, Troll, amo a matarlo. Amo a matarlo, eso es cubano, chico. Es que los Troll son cubanos, que joder. Los Troll van a ser cubanos. Hombre, pues hablan con un acento cubano, Xavi, ¿qué quieres que te diga? Y va, 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 va. Hostia, ¿dónde me he metido? Ojo, ojo, ojo. Trolls of Damage. Bueno. Sí, 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 ya es un poco tarde, Zulgin, campeón. Captúrate esto, captúrate esto. Bueno, ya lo capturo yo, no pasa nada. Siguid, seguid. Mejor matarlos. ¡Mataos! A la pinta, tú. Y ahora, nos hacemos esto tranquilamente. Voy a base y voy al boss. ¡Ay, madre mía, cómo me lo ralentices, Valida! Bueno, no ha sido posible. Tanquea, Xavi. Ah, no, que no eres tanqueo. Voy, 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 voy. Yo llego, yo llego. No puedo tanquear, el East Tocker es muy listo. Espero que no tanquees con Tassad. Bueno, con Tassad la cosa está un poco... Con Tassad la cosa un poco más tensa. También te lo tiré. Anda, te ha tirado un ataque a la bandera. Mira, chaval, mira, chaval. Mira, chaval, cómo me hemos reventado. ¿Eh? Gracias a quién? Vamos, vamos con el boss, con el boss, con el boss. ¿Con el boss, con el boss? Vamos con el boss. No oímos. ¡Ostras, ostras! ¿Nos tiramos? Muy correcto. Sí, 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 sí. Nada, pasa del... Ojo, ojo, Xavi. Xavi, que se tem... Que se tembrera, hermano. Gracias. Casi me dan, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Quita ya, coño. ¡Tantivo, hermanos! Y ahora ya es el momento de irme a más, ¿eh? ¿Podríamos? ¿Podríamos? Podríamos. ¡Panar, panar, panar! ¡Oh, oh, oh! Me tendría que haber quedado, tío. Me tendría que haber quedado. ¡Dale, dale, dale! ¡A muerte, a muerte, a muerte! ¡A muerte, a muerte, a muerte, Xavi! ¡Da tu vida por la alianza! Xavi, no estás dando tu vida por la alianza, ¿eh? Ya lo he hecho una vez. Pues GG. ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y ahora un Xavi Tarnus MVP, por ejemplo. ¿Tú crees? Estaría bastante bien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me has jugado bien, me has jugado bien. ¿Es this for real, Xavi? ¿Es this for real, bro? Hostia, yo creo que me merecía un puntito. Te voy a votar. ¿Has votado? ¡Qué mono! Yo te voy a votar a ti, va. ¡Oh, qué homo erótico! ¡Qué homo erótico todo! ¡Madre mía! Bueno, chavales, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vamos a ir viendo en el próximo. Bien, bien. En el canal de Xavi Tarnus también se sube, ¿eh? ¡Uy! He terminado el evento. ¿Lo has grabado o piensas grabar algo ahora? Vamos a grabar una, ¿no? ¿O qué? A eso te refieres. A eso te refieres, Xavi. Muy bien, hasta el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Y nos vamos a grabar la ropa. Sí, chavales. Y oranges! ¡Valá!